Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Te saluda tu amigo Lorenzo Juárez, consultor independiente de Immunotech. Aquí tienes mi número de teléfono, el de mi esposa también. Por si no tienes un patrocinador o una persona que te guíe en este camino de Immunotech, tal vez estás tomando la decisión de poderte unir a Immunotech o probar Immunocal. Te voy a enseñar una forma de cómo tú puedes obtener Immunocal sin pagar la membresía como un cliente directamente a la empresa para que después tú puedas tomar la decisión incluso con la seguridad que sabemos que va a pasar, que vas a tener un buen testimonio para que tú te puedas unir a Immunotech. Voy a hacer otro video con los beneficios de comprar la membresía y ser parte, ser socio de Immunotech. Vamos a ir al canal de YouTube para que veas cómo tú te puedes registrar pues ya que estás viendo este video por YouTube. Déjame decirte que si tú ya eres un consultor, por favor, acércate a tu línea ascendente. Ellos son las personas más indicadas y adecuadas para darte un consejo conforme a tu negocio. Entonces yo quiero que las personas nuevas que vean este video puedan probar si quieren el Immunocal como clientes. Y como estás en el canal de YouTube, tú puedes ir a la descripción de cualquiera de los videos, pero de esta forma te voy a mostrar de que aquí, si estás por una computadora, puedes darle clic aquí a este pequeño enlace. Si tú ves, esta es mi foto que tengo en mi canal y este pequeño enlace que estás viendo a la derecha es Immunotech Lorenzo Juárez. Puedes darle clic aquí y te va a llevar directamente a la página, directamente a la página de Immunotech. También me puedes buscar por Facebook. También me puedes buscar por WhatsApp. Lo estás viendo ahí. O también puedes registrarte. Aquí está la página de mi esposa Alma Guevara. Cualquiera de los dos, no importa tú, selecciona cualquiera de las páginas para que te lleve directamente a Immunotech. Mira, vamos a ir a la página. Si ves aquí en la pantalla, está cambiando. Te va a dirigir directamente a que vayas, a que te registres con Immunotech. Este va a ser un registro. Ya aquí tú decides si quieres registrarte. Déjame poner un poco más el zoom normal. Si tú puedes registrarte como un consultor o como un cliente. Los clientes son muy importantes. Aquí tú tomas la decisión. Si de verdad quieres ser parte de Immunotech, puedes empezar como cliente. Pones todos tus datos. Si te fijas aquí, pones tu nombre, tu apellido, tu teléfono, tu correo electrónico, tu contraseña. Confirmas tu contraseña. Le dices a Immunotech que no eres un robot y quieres ser cliente. Voy a hacer este ejemplo para que así tú sigas solamente los pasos. Y aquí, cuando ya tienes tu página como cliente, tú tienes un número de identificación. Este es tu número de identificación como cliente, tu correo electrónico. También puede ser tu nombre de usuario, tu correo electrónico, tu contraseña. Entonces, ya que has llenado todos estos datos, si tú quieres que la persona con la que te estás registrando tenga tu correo electrónico, le das aquí para que sí te pueda contactar la persona con la que te estás registrando. Y así te podamos mandar un saludo o para que te podamos contactar también por teléfono. Ahora, quiero comprar Immunocal. Entonces, me voy a ir donde dice productos y voy a salud y bienestar. Si tú te fijas, esta es la página de los clientes. Entonces, si yo nada más quiero un Immunocal clásico y un Immunocal Platinum, si te fijas, clientes en autoenvío, te cuesta 79,88 lo que es la caja de Immunocal. Lo voy a añadir y también la caja de Immunocal Platinum, también la voy a añadir para que tú veas cuánto sería lo que estaríamos pagando. Ahora, este precio es para los clientes. Tú tienes que agregar un producto o un suplemento a agregar a tu autoenvío. Si lo agregas al autoenvío, vamos a ir a pagar para que veamos nuestra orden. Tú puedes agregar cualquier suplemento. Entonces, si tú te fijas, aquí estamos agarrando ya cuando ponemos un autoenvío, ya no lo agarramos en 80, agarramos en 79 y 113 lo que es el Immunocal Clásico, el Immunocal Platinum. Ponemos la dirección de envío. Tienes tu correo electrónico. Si te fijas, aquí tenemos ya nuestro suplemento para nuestra próxima compra en el siguiente mes. Entonces, si no pongo, vamos a ver el paquete. Entonces, nos dan a precio regular, precio público. Si te fijas, aquí cómo cambia 106 y 151. Es muy importante que tú te pongas en un autoenvío. Voy a regresar para que podamos agregar nosotros una caja de Immunocal o puedes agregar cualquier suplemento solamente para que te den el descuento, el 25% de descuento. Entonces, siguiéndome aquí en la página y fíjate, también puedo yo agregar incluso para el siguiente mes. Si a mí me gusta el Cogniva, agrego el Cogniva, ¿verdad? Nosotros vamos a decir, nosotros los clientes tenemos que agregar un suplemento para el siguiente mes para que nos den el descuento. Entonces, si voy a mi carrito, en lugar de comprar el Immunocal en 106, precio público, y el Immunocal Platinum en 151, te fijaste cuando yo agrego el Cogniva. El Cogniva puedes agregarlo y el siguiente mes, si tú quieres, antes de que procese tu orden, puedes venir, modificarlo, cancelarlo, lo que tú necesites. Entonces, para como los clientes necesitan la compra, ¿verdad? Sin pagar la membresía, te dan un 25% de descuento. Lo estás viendo aquí en la pantalla. Entonces, ya tenemos el Cogniva. El siguiente mes solamente serían 46.13. Pones tu dirección, pones toda tu dirección y le das siguiente. Recuerda, para que te den el descuento del 25% como un cliente, agrega por lo menos un suplemento en tu próximo mes como autoenvío. Ya si tú quieres dejar ese paquete el siguiente mes, yo te recomendaría que dejaras tu autoenvío. Si eres un cliente que quieres probar por lo menos tres meses Immunocal, dejes Immunocal Clásico, Immunocal Platinum y lo que tú vayas a necesitar en este mes, incluso yo recomiendo para las personas que quieren iniciar, comiencen con Immunocal Clásico, Immunocal Platinum, K21 y el Omega. Son cuatro suplementos. Abarcamos la mayoría de las deficiencias y vas a tener un gran resultado. Ahora, cuando haces esa compra, si quieres dejarla para el siguiente pedido, lo único que puedes hacer también es regresar, un ejemplo, y vamos a poner tu compra para que así tú la veas. Vamos a ir a productos, estoy en mi cuenta de cliente, ¿verdad? Y quiero encargar incluso el Immunocal Booster también para que me lo den a descuento con el 25% de descuento o voy a poner lo que es el Omega. Lo voy a poner a mi orden, añadir al carrito y voy a poner una botella de K21. Si soy una persona más de 40 años, el magistral me caería súper bien para evitar que se inflame la próstata y todos esos problemas que hay con la próstata inflamada. Entonces, añado lo que es el K21, ¿sí? El cuarteto de bienestar, el quinteto. Ya tenemos el quinteto de bienestar con el Immunocal Booster. El Booster es un suplemento de verdad extraordinario que también puedes agregarlo. Y vamos a ver, y vamos a agregar el quinteto de bienestar. Vamos a agregar el quinteto de bienestar para que así tú veas cuánto te saldría. Si te fijas, solamente agregué el Cogniva para el siguiente mes. Es una estrategia, tú que quieres ser cliente, tú que quieres probar los suplementos de Immunotech. Esta es una forma, sin pagar la membresía, puedes empezar a consumir Immunocal directamente de Immunotech. Entonces, así es como tú puedes hacer tu orden. Vas al carrito, agregas los suplementos que tú necesitas, pones un suplemento para el siguiente mes para que así te den el 25% de descuento con Immunotech. Ahora, como te dije, pones tu dirección, pones todo y de 3 a 5 días el pago es con una Visa o MasterCard. Haces el paso que tengas que hacer aquí para pagar, pones tu Visa, pones todo, es seguro y te van a llegar tus suplementos de 3 a 5 días. Ahora, déjame serte muy sincero. Aquí te van a dar el 25% de descuento. Y bueno, déjame decirte que ser cliente con Immunotech de verdad es algo impresionante porque tú vas a poder comprar al 25% de descuento sin haber pagado la membresía de Immunotech, que en los Estados Unidos cuesta 45 dólares. Pero a veces tenemos esa inquietud si Immunocal será para mí, no será para mí o tienes algún problema con tu seguro social, tu número de pagar impuestos, no hay ningún problema. Puedes probarlo como un cliente y tienes el 25% de descuento directamente de la empresa. Cuando tú decidas ya ser parte o ser socio con Immunotech, entonces tú simplemente llamas o simplemente mira este otro video que estoy pasando por acá arriba, cómo ser asociado con Immunotech y los beneficios. Entonces, así es como tú puedes comprar con un 25% de descuento. Lo único que sí te digo es de que los clientes, cuando recomiendan a más personas, no generan ingresos porque son clientes. No has puesto ni seguro social, no has puesto ninguna, algo que te vincule con Immunotech para poder generar ingresos. Estás haciendo tu cuenta de cliente. Recuerda que no estás poniendo seguro social o número de pagar impuestos, ni tu fecha de nacimiento, nada para que te pueda pagar Immunotech. Solamente es para que compres con el máximo descuento de un 25% de descuento. Entonces, aquí está la forma. Espero que te haya ayudado. De verdad, mira este otro video para que así puedas ver los beneficios de tomar Immunocal. Mira este otro video que te va a enseñar el plan de compensación cuando recomendamos Immunocal a más personas. No te olvides suscribirte allá arriba en el círculo rojo. Regístrate, suscríbete y que de verdad tengas mucha salud y mucho éxito.